María Santísima de la Esperanza, conocida como los San Juaneros, que es de Huelma, y la banda de cornetas y tambores Monte Calvario de Martos. Las tres son de la provincia de Jaén y seguro que muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de verlas desfilar por algunas de las calles de Baza, anunciando que se va a celebrar este certamen. Pero no va a ser ninguna de esas tres bandas la que abra el certamen, sino que lo va a hacer la agrupación musical Benzalema de Benamaure. Y os cuento por qué. Porque uno de sus miembros, Baltasar Blesa Olmedo, que además es costalero de la Virgen de los Dolores, de la cofradía de Santiago, pues un día le surgió, como a cualquier músico, porque ya ha amado la música desde que nació, entre otras cosas, porque esta agrupación musical la dirige su padre, José Antonio Blesa. Y un día decidió componer, bueno, pues una marcha profesional para la titular Mariana de la cofradía. Marcha a la que llamó Orgullo Santiago, que vamos a tener la oportunidad de escuchar aquí, por primera vez, y que la van a estrenar. Esta agrupación musical se fundó allá por el mes de mayo de 1991 y desde entonces ha estado presente en muchas Semanas Santas. Ha estado en Granada Capital, en Málaga, en Torremolinos, en Guadix, en Huéscar, en Belérubio, en Baza. Acompañó al Cristo de los Méndez en los años 90 a la cofradía de la Soledad, a comienzos del 2000 y más recientemente a la Hermandad de la Santa Cruz. También en el año 2009 grabó un disco compuesto por marchas profesionales de autores granadinos. Todo ello no hubiese sido posible si la gran labor que ejerce su director, José Antonio Blesa Egea, que la dirige desde sus comienzos hasta la actualidad. Actualmente esta banda está compuesta por 50 músicos de edades comprendidas entre los 8 y los 71 años y cuenta con una escuela de música de aproximadamente 100 personas. Van a abrir este sexto certamen, lo van a hacer con coronación de la amargura, continuarán con el atardecer gitano y van a cerrar su participación con esa marcha dedicada a Nuestra Señora de los Dolores de la cofradía de Santiago. Orgullo santiaguero. Os dejo ya con la agrupación musical Benzalema de Beno Pauler. Fuerte aplauso para ellos. Fuerte aplauso para ellos. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad, la verdad, José Antonio Bartasar, felicidades, felicidades por esta composición. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me imagino... ¡Gracias! 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 Fíjate lo que te voy a decir, y tú eres postalero. De la Virgen de los Dolores, ¿no? Este orgullo santiaguero llegando a eso de las 3 de la tarde por Manuel de Gócora. Te lo imaginas, ¿verdad? Vaya. Bueno, eh... Paltasar me ha pedido que llame aquí al escenario al hermano mayor de la cofradía de Santiago, Javier Molina, y al presidente del grupo joven, Jesús Mirón, que salgan los dos. ¡Gracias! Y los capataces, que salgan venidos capataces. ¡Gracias! 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 Bueno, yo te dejo el micro Y tú le dices lo que quieras decir Bueno, muy buenas noches Ante todo, gracias por asistir Nada, agradeceros Que me hayáis abierto las puertas A esta cofradía Que sois los cuatro muy grandes Y que gracias por cuidarnos No solamente a mí, sino a toda la padrilla de Puerto Negro Muchas gracias Y nada, ahora procedo a ofrecerles Hacerles parte de mi corazón Dárselo a esta cofradía Las partituras oficialmente Y de una manera más oficiente Muchas gracias Y ya para finalizar Agradecer también a Jesús Que es el presidente del Grupo Joven Por haber hecho el esfuerzo Por hacer posible este certamen de bandera Muchas gracias Jesús Y para ti y todos mis compañeros Os hago entrega de un cuadro El marco de Contufoto De la foto de Puerto de la Marcha Para todos vosotros Muchas gracias Muchas gracias Y lo dijo Con Javier Bueno El agradecimiento aquí Siempre va a ser para ti Porque Hoy hace historia Le dedica la primera marcha A nuestra Virgen de los Dolores Creo que la primera marcha Que tiene una dolorosa En Baza Y hace grande un patrimonio Que teníamos olvidado en esta ciudad Que es el patrimonio musical Un patrimonio que no se gasta Y que siempre suena Como dicho Javi Sonaba Manuel de Góngora Volviendo a eso de la toa y media Y es que acertaba Porque en uno de los sitios Donde sonará Será Manuel de Góngora Y la Virgen Llegará con esta marcha A Santiago Solo podemos darle las gracias Porque Poner cada nota aquí Lleva mucho tiempo Y encima Si lo pone un gran músico Como Baltasar Y encima Todo alguien de la confradía No podemos estar más gracios Así que las gracias para él Y muchas gracias a vosotros Y bueno Para que siempre Recuerdes tú también Este día Y recuerdes el gesto Que ha tenido de nosotros Que sé que no lo voy a olvidar Te recordamos Con este cuadro Que tú fuiste El que le pusiste Por primera vez A la Virgen de los Dolores Bueno Pues una apertura De dibujo Vamos a echar el telón Le damos ese último aplauso A la Educación Musical De Zalema de la Mauri Y enseguida Estamos con vosotros Gracias Gracias